Ya nos gusta, ya nos gusta Me voy quedando ciego La luz titida en mis huesos Solo la noche derrama Su esperanza en el silencio dorado He herido con lunas que pasan cantando Me voy quedando solo Lejos del cielo y el tiempo Entre huellas desoladas Sin mujeres y sin perros Que huelen los rastros Por donde transitan los sueños A veces no sé quién soy La lanza de pie sirvido Valvorotando recuerdos Desenredando caminos Mientras mi risa cae al abismo Me voy quedando uranio Embalsamando destinos No me arrepiento de nada El bien y el mal Son olvidos Estruchas Del aire que guardan la pena y el grito Me voy quedando libre Quedando libre Sin arribos y sin regresos Te está sobrándome el alma Para cantarle a los huesos curiosos De rumbos De rumbos Que lindes amores Que lindes amores A veces no sé A veces no sé quién soy La lanza de mi sirvido Valvorotando recuerdos Desenredando caminos Mientras mi risa cae al abismo Díaz de mí Díaz de mi sirvido Para cantarle a los huesos curiosos Y de rumbos De rumbos Díaz de mi sirvido En el rumbos En el rumbos Y de rumbos Y de rumbos Y de rumbos Ya se consanná Amiga